...y a aprobar los presupuestos en el Salería. Para nosotros esta es una situación muy especial porque en las últimas elecciones hubo una respuesta electoral hacia Bindu que nosotros valoramos como impresionante y en este momento, no en todas, pero sí en las diputaciones, en los ayuntamientos, pues Bindu quiere hacer un buen trabajo. Estos resultados nos colocaron en la responsabilidad de gobernar en numerosos ayuntamientos, así como en la Diputación Coral de Ripúzcoa. Y somos nuevos en estos quehaceres, pero venimos con buena voluntad, con la voluntad y el ánimo de trabajar y sobre todo de fomentar una nueva forma de trabajo tanto en los presupuestos como en otros sectores. Durante las últimas décadas, los partidos que han gestionado nuestras instituciones, ya sean el PNV, el PSE o UPNPP, han sabido los dictados y las directrices que les imponía la agenda neoliberal. Una agenda neoliberal que exige la reducción del gasto social, que niega la intervención de los estados y que se posiciona en contra de la regulación por parte de las instituciones y de los gobiernos. Y esos mismos partidos, en beneficio de ese modelo neoliberal, han privatizado todo lo que había por privatizar, dejando todo en manos del mercado. Todo ello venía teniendo también su reflejo en los presupuestos que aprobaban cada año, tanto en ayuntamientos como en otras instituciones. Esta práctica neoliberal nos ha traído esta nueva crisis y en esta situación, los que antes se declaraban contrarios a la intervención pública de los gobiernos, ahora se apresuran a solicitar ayudas a esas arcas públicas. Los bancos, entidades de ahorro, empresas multinacionales y de automoción corren en petición de ayudas públicas sin ruborizarse. La política y, cómo no, los presupuestos aprobados por esos partidos, han estado a merced de los intereses de esas grandes corporaciones económicas. Y cuando llegaba el momento de aprobar los presupuestos anuales de las instituciones, tanto el PNV como el PSI y UPNPP, llegaban y llegan hoy en día a acuerdos y aprueban los presupuestos sin ofrecer ninguna información. Todo de manera que la ciudadanía sepa lo menos posible y así que no salgan a la luz sus tejemanejes. Aprueban unos presupuestos contrarios y en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía, negociando entre ellos, dando la espalda a la ciudadanía sin información ni transparencia alguna. ¿Y por qué? Pues porque una parte importante de los presupuestos que aprueba, por ejemplo, el destinado a los grandes macroproyectos, vienen a responder a las necesidades de esos intereses económicos no liberales y nunca en beneficio de los intereses de los y las ciudadanas. Pero desde Bildu creemos y estamos seguros que todo esto puede cambiar y va a cambiar y los cargos electos de Bildu estamos por primera vez en las instituciones y la aprobación de los presupuestos del 2012 en las instituciones que gobernamos va a constituir algo novedoso. A la vez somos conscientes de que poner este proceso, principalmente por lo que hemos dicho, porque es algo novedoso, algo que nunca se ha impulsado desde las instituciones, va a ser algo muy difícil y que nos va a suponer mucho trabajo. Para las y los que creemos que la democracia supone algo más que votar cada cuatro años, ante la decisión más importante para un ayuntamiento o una diputación, como es la aprobación de los presupuestos, creemos imprescindible y necesario compartir y recoger las opiniones y las críticas de la ciudadanía y de los agentes sociales de nuestras localidades o territorios. Vamos a seguir demostrando que tenemos otra forma de hacer las cosas, que tenemos otro modelo de gestión. Ya lo estamos demostrando. La dinámica presupuestaria, ya sea en el gobierno como en la oposición, debe de suponer un nuevo punto de inflexión en el modo de hacer política a nivel institucional. Los objetivos que nos hemos marcado para este ejercicio son modestos, pero necesarios e imprescindibles para poner en marcha esta nueva dinámica. En este nuevo camino emprendido estamos dando los primeros pasos. Por un lado, en el sentido de la transparencia y la claridad. Nuestro principal objetivo es compartir los presupuestos con las y los ciudadanos y por ello impulsaremos una dinámica pública de presentación de los mismos, que ya en muchos pueblos y en las diputaciones ha comenzado. Hasta el día de hoy, en la mayoría de los municipios, las cuentas de los ayuntamientos serán totalmente desconocidas. Nosotras y nosotros tenemos claro que las cuentas públicas tienen que ser claras, transparentes, y en ese camino las haremos públicas. Una sociedad desinformada podrá tomar parte de las actuaciones que se le presenten, pero nunca demostrará una verdadera implicación. Por ello, garantizar la información, así como la transparencia, serán los ejes de nuestra actuación a la hora de presentar los presupuestos. Y para ello nos esforzaremos en compartir los mismos con la ciudadanía y con los agentes sociales. Precisamente queremos hacer hincapié en el tema que se haga con los agentes sociales. En toda Escalería existen infinidad de asociaciones culturales, deportivas, vecinales, movimientos sociales de las más varias características, que trabajan día a día por la construcción de nuestros pueblos y barrios y por la transformación social de los mismos. Y por ende, toda esa rica expresión asociativa está conformada por personas comprometidas con las diferentes problemáticas que se presentan. Desde Bildu estamos realizando y vamos a realizar un esfuerzo añadido para trabajar junto a esa variedad de asociativa. Para ello contribuiremos a difundir y compartir opiniones y aportaciones en torno a los presupuestos del 2012, ya estemos gobernando o en la oposición. También queremos ofrecer una oportunidad especial a los y las ciudadanas comprometidas en Euscalería y queremos ofrecer en ese sentido a todas aquellas personas dispuestas a participar en los procesos de elaboración y crítica de los presupuestos un paso importante que se va consolidando en los próximos ejercicios. Únicamente garantizando la información, realizando ejercicios prácticos de participación y ofreciendo información en todo momento, conseguiremos que en los próximos años participen y se involucren más ciudadanos y ciudadanas. Lo que hoy día vemos como una cultura política pasiva, la transformaremos en una cultura y en una práctica política activa. Ya sea en el gobierno o en la oposición, como hemos dicho, debemos compartir los presupuestos con todas y todos los ciudadanos y reivindicar y ofrecer una dinámica de participación amplia, abierta y plural. Reivindicar unos presupuestos participativos supone reivindicar una verdadera democracia, eje fundamental del modelo de gestión política municipal que vamos a desarrollar y se convierte en indispensable en el desarrollo de nuestro proyecto político. Desde la gestión de las instituciones y desde la oposición y las en los cargos selectos de Bildu, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para compartir los presupuestos y para recoger sus aportaciones porque sabemos que tienen mucho que decir. Reiteramos el llamamiento a la ciudadanía para que por encima del sistema que desprecia su opinión, desde su colaboración y aportación, ayuden a demostrar que en Euskal Herria es posible hacerlo desde la participación. Gracias.